Depende, en que sitio estás? Ehm... Asentamiento? No. Vale. Buena. Niwatashi... Motete dos funda. Me he contado el juego, ah no. Esparto y los puxados... Ah... Es de broma tío... Me estoy cagando. La Larrule Calamity, Trigger... Larrule Continuum, Shift... Final Fantasy también aparece. Vale a ver qué juegues hay por este canal. Tienes una cosa nueva en el inventario. Gracias. Logs, Hancock, Rey Embraer, The Forsaken Kid... Y Star Wars Episodio 1 2 LOL LOL Doble a Darth Maul Que puto amo Estos tíos son jazos ¿De que va? Me tiro un pedo ¿Como se llama? III 2 ol 1 2 i 2